La decisión de tomar el control de los ductos de petróleos mexicanos el pasado 20 de diciembre derivó de la evidencia de que una empresa paralela, dedicada a robar y vender en el mercado negro los combustibles sustraídos ilegalmente, estaba provocando un grave quebranto a las finanzas del gobierno federal. No se trata de una simulación, afirmó la secretaria de Energía, Rocío Nale. Claro que no, si estamos hablando de un problema de 18 años que se dejó crecer y no lo vamos a resolver de un día para otro, pero sí lo vamos a resolver en este año porque a eso llegamos. En la Cámara de Diputados, con el propósito de analizar la estrategia contra el robo de hidrocarburos, Rocío Nale, el director general de Pemex, Octavio Romero, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Ricardo Sheffield, procurador federal del Consumidor, comparecieron ante la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Para evitar que haya más desabasto y para prevenir, sobre todo, más desgracias como la sucedida lamentablemente en el estado de Hidalgo. Ante los señalamientos de los legisladores, los funcionarios reconocieron que el problema de desabasto de combustible en algunos estados todavía no se ha resuelto, mientras que el director de Pemex afirmó que el cierre de los ductos no fue un acto realizado de manera discrecional, sino conforme a derecho. Santiago Nieto explicó que se localizaron, en coordinación con Pemex y el Servicio de Administración Tributaria, a 8 mil 482 personas relacionadas con el robo de gasolinas. La mayor cantidad de los casos que se presentan hay relación con un delito predicado. Este delito puede ser enriquecimiento ilícito, puede ser peculado, puede ser defraudación fiscal, entre otros que evidentemente temas de delitos de alto impacto. Además, ubicaron 11 gasolineras que desde el 2016 no compraban combustible ni a Pemex ni a los importadores, pero mantuvieron la venta al público, lo que evidenció la estrategia del robo de hidrocarburos. Actualmente, estas personas se encuentran bloqueadas y en proceso de judicialización. Canal Judicial, Adrián Capula.